La Chacañosa Nunca te cansas de ver mi rostro avergonzado Tu hablas y hablas y no se te olvida el gustador ¿Acaso yo te pregunto cuantos te besaron? ¿Me pasaría la vida triste y amargado? Mejor me acuesto tranquilo pensando que te amo Si acaso hubiera podido escoger mi destino Desde mi primer partido habría ido contigo Para decirte que tú eres el ser más perfecto Pero ya no aguanto siempre que me vienes a humillar con mi pasado No tengo las listas de las bocas que he besado Ni el certificado de que nadie me ha besado Y ya no soporto más humillaciones ni respuestas indirectas Que el pasado no hace que la gente sea correcta Es el sentimiento del presente lo que cuentan Si te besaron Te juro que ya lo olvidé Si a mí me tocaron Te juro yo olvidé también Pero ya no aguanto Es la chacalosa de Jerez Nunca me he puesto a buscarle huellas a tu cuerpo Es insino argento ayer no hiciste lo correcto Cuando por fin te mire Encontré un calendario Que dan tus días del futuro y no los del pasado Porque los días vividos ya nunca regresan El día no puede volver al minuto que pasa El año va envejeciendo y no puede hacer nada Y yo no puedo arrancarle el pasado a tus días Pero ya no aguanto Siempre que me vienes a humillar con mi pasado No tengo las listas de las bocas que he besado Ni el certificado de que nadie me ha besado Y ya no soporto más humillaciones ni respuestas indirectas Que el pasado no hace que la gente sea correcta Es el sentimiento del presente lo que cuenta Si te besaron Te juro que ya lo olvidé Si a mí me tocaron Te juro yo olvidé también Pero ya no aguanto No tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada Tengo nada No tengo nada Que ya no Downloadé Gracias.